Es un gusto informarle las condiciones climáticas a través de nuestra página web. El INSIGUME ha informado que la tormenta tropical Carlota se encuentra en las costas mexicanas. Se ha degradado hoy a depresión tropical y eso no representa ningún peligro para Guatemala. Sin embargo, continuamos con fuerte ingreso de humedad en todo el territorio nacional y esto generará lluvia y tormenta eléctrica, especialmente en horas de la tarde y de la noche. El día de hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 32 minutos y tenemos los primeros rayos del sol el día de mañana a las 5 con 33. Si usted quiere ver más información acerca de ese pronóstico, le invitamos a ver las emisiones del noticiero Guatevisión.